Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, nos encontramos aquí en Valencia en pleno verano, hace mucha calor, entre 30 y 40 grados prácticamente todos los días de este mes de julio. Y hoy quiero hablarles de un tema que la verdad me crea muchas interrogantes y muchas inquietudes intelectuales. Pues es el tema de las fobias. He intentado durante un tiempo estudiarlo a fondo y no por eso dejan de surgirme muchas interrogantes con respecto a las cosas que plantea Freud. Bueno, porque claro, el caso del que le voy a hablar, bueno, tengo preparado varios casos, pero aunque hoy voy a grabar este vídeo y les dije a ustedes que iba a grabar tres, voy a grabar este y los otros los voy a aplazar un poco para otro momento por una serie de situaciones personales. No tiene nada que ver con el tema, sino una serie de situaciones personales. Para ya, para mitad o un poco para el 20 o el 20, entre el 19 y el 21 de agosto, podré abordar algún otro tema que se lo ofreceré a ustedes, pero creo que no va a ser sobre la fobia, sino que ese tema lo voy a desarrollar, voy a desarrollar más tarde algunos otros casos para que ustedes entiendan lo que hoy voy a exponer mejor, mejor. Yo creo que lo primero que debería decir es que hay dos o tres conceptos que no debemos confundir. Un concepto es temor, otro es miedo y otro es fobia. El temor es, podemos definirlo como la aprehensión ante lo que se considera peligroso o molesto. El miedo podemos definirlo como un sentimiento de gran inquietud ante un peligro real o imaginario. Y la fobia, que es de lo que voy a hablar, que es concepto clínico, no es ninguna de estas dos cosas. Bueno, se parece un poco a lo que he dicho antes de lo imaginario, pero es otra cosa. La fobia, ahora se lo voy a explicar, un poco más tarde. Voy a hablar del famoso caso de Freud, el caso Juanito, que es cuando Freud, por allá por 1908, aísla esta patología de la histeria y la considera como una patología aparte y distinta, con algunas cosas parecidas, pero algunas cosas diferentes. Digamos, hay una clasificación, entra dentro de las neurosis, la fobia es considerada a partir de ese momento como una neurosis, pero como una neurosis diferente de la histeria de conversión. Bien, lo primero, empezaré diciéndoles que fíjense que la vida empieza con gran ilusión, en la mayoría de las veces, no solamente en los seres humanos. Ustedes ven, por ejemplo, a mí que me gusta tanto la montaña, y voy a veces por la montaña y veo un pino pequeñito que está empezando a nacer. Hay que ver con qué fuerza nace, cómo rompe la tierra y crece, y brota. Y las hojas están a veces verdes, pero un verde intensísimo, ¿no? Me encanta ver la naturaleza con esa fuerza, con esa pasión, con esa energía que la naturaleza tiene. Si ustedes ven a un cachorrito de cualquier especie, es igual, es igual. Juguetones, alegres, contentos, felices de estar allí con otros cachorritos, con sus hermanitos y con sus padres. Mi padre, mi padre, una anécdota, mi padre que era agricultor y teníamos una, no era una granja enorme, pero sí una granja donde teníamos de todo un poco. Recuerdo que cuando una cerda tenía cerditos, tenía a lo mejor ocho, diez, incluso catorce, incluso catorce. Y mi padre, cuando eran chiquititos así, que daba gusto verlos ahí todos, todos juntos, tenía que levantarse por la noche para ponerlos en las ubres, en las mamas de la cerda, para que mamaran. Y siempre había alguno cuando había una camada muy grande que no cogía su pezón. Y entonces mi padre, a veces, cuando uno había amado un rato, lo quitaba y ponía ese para que... Porque si no se quedaban, se quedaban muy relegados, se quedaban muy... y incluso alguno podía morirse. Bueno, pero era todo, era todo realmente un espectáculo ver allí ocho, diez cerditos pequeñitos, del primer día, el segundo, cuando la cerda se acostaba para que los cerditos mamaran. Era un espectáculo, yo lo tengo aquí grabado, era la vida misma, era algo maravilloso ver aquello, ¿no? Ver aquello, ¿no? Y entonces, pues, la vida surge, ¿no? Surge y quiere vivir, tiene el deseo de vivir, la vida tiene deseo, el deseo de vivir. Y en los seres humanos pasa lo mismo. Un niño que nace, ahora aquí al lado de mi casa una señora ha tenido un niño, una señora que tiene un bar a donde yo bajo de vez en cuando a tomar algún cafelito, alguna cervecita, y el otro día trajo por primera vez a su niña, es una niña aquí al bar, la trajo en su canastita, y yo la miré y era una niña guapísima, se parecía, la madre es guapa, se parecía a ella, yo la veía allí, estaba durmiendo en su canastito, era una maravilla, era algo precioso, era ver a esa niña durmiendo allí, ¿no? Y yo hasta hace poco la veía embarazada, estaba embarazadísima, claro, ya, la he visto todo este tiempo embarazada porque ya está en el bar trabajando, y por tanto, muchas veces era la persona que me servía la mesa, ¿no? Y bueno, la he ido viendo, como su embarazo ha ido creciendo, hasta que ha dado luz, y ha traído a la niña, etc. Recuerdo que le regalé un chupete, fui a una farmacia y compré un chupete para regalárselo y se lo di. Quería, como es niña, como sabían que era niña, dicen que la niña es el rosa, pero no había rosa en ese momento, le traje uno verde, bueno. Bueno, pero fíjese que un niño nace pletórico de vida, y nace con una firmeza, la vida nace con una firmeza, con una fuerza, con una especie de explosión, ver un niño mamando del pecho de la madre, un niño que mame bien, digamos, es una maravilla también, es una explosión de vida, esa unión que se realiza entre la madre y el niño. Pero claro, todo este panorama de la vida, toda esta eclosión de la vida, toda esta manifestación de la vida de tantas formas, de tantas maneras, tan maravillosas en los vegetales, en los animales, en la especie humana, puede complicarse rápidamente, y a veces se complica rápidamente, a veces se complica incluso en el propio embarazo, pero a veces se complica, imagínese un niño que no se coge bien al pecho de la madre, o que tiene recién nacido un problema, un problema estomacal, por ejemplo, y que no puede tomar el pecho bien, llora desconsoladamente, y los padres intentan calmarlo, y muchas veces no saben cómo hacerlo, porque todavía no saben qué le pasa, qué le pasa a ese niño, que está casi recién nacido, y llora, y llora, y se pasa horas llorando, y los padres hacen todo lo que saben, y puede, y lo llevan, y no. La vida puede frustrarse, puede frustrarse, en mayor o menor grado, rápidamente, por muchos problemas externos o internos, porque claro, cuando la vida se frustra, produce una rabia, esa pulsión de vida, ese anhelo, ese yo primordial que está ahí, inscrito dentro, que se ha inscrito dentro de los genes, y que ahora ya se manifiesta en ese ser que está ahí, puede realmente sufrir, puede realmente frustrarse, y esa frustración implica dolor, e implica rabia, e implica incluso violencia, y entonces qué pasa, que la violencia, que no solamente es un proceso que un niño puede expresar pataleando, llorando, o enfadándose, deja dentro, está ahí dentro, está ahí dentro, y claro, y esa violencia, un niño puede utilizar un mecanismo de desprendimiento para liberarse de esa violencia, para liberarse de todo eso, puede proyectarlo fuera, puede proyectarlo fuera. Hay un mecanismo de proyección y desplazamiento de esa sensación de dolor, de esa sensación de frustración, de rabia, de violencia, fuera. Porque esta sensación, esta fobia, esta fobia que el niño puede tener hacia su propia violencia, la fobia muchas veces, si uno tiene fobia o miedo a algo externo, puede huir de él, no puede dar la vuelta por otra calle, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando esa fobia es a algo que está dentro de nosotros? Lo llevamos dentro siempre, no podemos huir de él, vayamos donde vayamos, está dentro de nosotros, y podrá activarse, más o menos, dependiendo de cosas que suceden en nuestro interior, o muchas veces por una conjunción, por una interrelación, entre lo externo y lo externo. Bien, mire, el término, el término, el término, empezaré hablando del término neurosis. Bueno, la fobia, la fobia es una neurosis. La neurosis, la neurosis son, la neurosis, la histeria, la histeria, la neurosis ososiva y luego la histeria de angustia, porque las fobias también se llaman histeria de angustia. La fobia es el síntoma, ahora se lo explicaré un poco mejor, pero en principio, lo que surge al principio es como una histeria de angustia. La angustia está libre y luego se liga, se liga a un objeto que es la fobia. Pero en principio, podríamos decir que no existe la fobia, que existe la histeria de angustia, pero no en segundo paso, esa angustia que está libre, queda ligada a un objeto y entonces decimos, pues temo, como en el caso de Juanito de Freud, a los caballos. Pero primero la angustia está libre y se liga a un objeto para liberarse, es un mecanismo de defensa. Entonces, digamos en primer lugar, que la fobia es una neurosis, una neurosis. Una neurosis es un conflicto, según el psicoanálisis, que surge. Freud, cuando quiere explicar los síntomas neuróticos, elabora una teoría que es la lucha que hay entre las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales. Primero dice Freud que las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales van unidas, pero luego van unidas en el niño, cuando mama el niño satisface el placer, y satisface la necesidad del alimento. Pero luego Freud dice que se separa y por tanto el placer ese, la pulsión sexual, queda reprimida y entonces puede surgir un conflicto entre el deseo, el deseo que está dentro de la pulsión sexual y las pulsiones de autoconservación. El organismo, el ser humano, tiene que elegir una de las dos opciones y muchas veces elige relegar, reprimir, desalojar la pulsión sexual en favor de la pulsión de autoconservación. Y se establece una defensa, se establece una especie de compromiso entre la pulsión y la defensa. Por ejemplo, pues hay personas que pueden tener un deseo sexual que realmente ese deseo sexual al mismo tiempo es un deseo sexual muy temido, muy temido. Creo que ahora podré ponerle un caso, si no se hace demasiado largo. Es que he preparado muchos casos y creo que no voy a poder decírselos todos, pero hay algunos preciosos, ¿no? Hay algunos preciosos. Bueno, entonces ese deseo sexual puede ser temido, temido y reprimido, pero esa represión, eso que ha sido reunido, tiende a regresar, tiende a retornar y la defensa a su vez tiende a, digamos, a aplastarlo, a reprimirlo y se produce entonces una especie de compromiso entre la defensa y la pulsión sexual que da muchos síntomas, que da muchos síntomas. En este caso es la fobia, en el caso de Juanito es la fobia. Bien, el término neurosis de angustia fue introducido, lo voy a leer, porque por Steckel, un psicoanalista llamado W. Steckel, en 1908, sus estudios de angustia neurótica y su tratamiento, o sea, a ver, me he equivocado, él escribió una obra que se llama, me he equivocado, perdón, que se llama los estudios de angustia neurótica y su tratamiento, basándose en una indicación de Freud, o sea, él estaba estudiando esto y por una indicación de Freud, digamos, introdujo este término, neurosis de angustia, histeria de angustia, y Freud de alguna forma le asesoró en todo esto. Los síntomas fóbicos se encuentran en diversas afecciones, en diversas patologías, como la neurosis excesiva y la esquizofrenia, incluso en la neurosis de angustia como neurosis actual. Aquí vamos a ver, es que a veces toco temas que merecen una pequeña explicación. No es lo mismo neurosis actual, la neurosis actual, Freud elaboró el término neurosis actual para hablar un poco de personas que tenían una insatisfacción sexual muy grande, pero que no tenían ningún problema, que eso no estaba relacionado con su pasado, sino que había una carencia, una carencia de actividad sexual, eso producía una retención de su libido, que no podía descargarse, que no podía tener relaciones sexuales, y eso producía una angustia. Pero ahí no había una relación entre, no había algo simbólico, era solamente una recarga del organismo de una pulsión que no podía ser satisfecha, y eso creaba una angustia. Eso era la neurosis actual en relación con la neurosis estrictamente, las neurosis estrictas, que son las que le he dicho, la neurosis, la histeria de conversión, la histeria de angustia o fobia, la neurosis obsesiva. Entonces, esas son las tres neurosis, digamos, clásicas, y que prácticamente todo el mundo acepta esta clasificación. Al principio Freud no aisló, no la aisló, y la relacionaba a Freud bien con la neurosis de angustia, o bien con la neurosis de angustia como neurosis actual. Bueno, eso ya lo he leído. Bueno, luego, esto es un poco para que ustedes tengan un pequeño resumen de cómo han ido sucediendo las cosas, ¿no? Hubo un... A Freud se le presentó una ocasión, una ocasión... El padre de Juanito, el padre de Juanito, era del círculo de Freud. Y Juanito, Juanito que era un niño de cinco años, un día salió a la calle con la criada, con la doncella, me imagino que la familia de padre de Juanito era una familia económicamente pudiente, y se permitía tener doncellas, eso ya en aquel tiempo, pues era un indicativo de una familia adinerada, ¿no? Bueno, pues este señor, este... Juanito, salió un día con su criada a la calle, y iba por la calle en aquellos tiempos, fíjese que estamos a principios del siglo XX, en la Viena del siglo XX, de principios del siglo XX, la primera decenia del siglo XX, Freud iba, digo, perdón, Juanito iba con la doncella, y había muchos carruajes, muchos carruajes tirados por caballos, unos particulares y otros como taxis, y de pronto, uno de aquellos caballos, no sé si era, creo que no, creo que no era carruaje tipo taxi, sino un carruaje como transporte de mercancías, cayó, se desplomó totalmente, y cayó muerto, era un caballo por lo visto, muy grande, muy poderoso, Juanito se asustó enormemente, y a partir de ese momento, no quería salir a la calle, no quería salir a la calle, tenía miedo a salir a la calle, el padre de Freud, perdón, el padre de Freud, el padre de Juanito, el padre de Juanito, lo habló con Freud, y entonces, él le iba contando a Freud, lo que iba pasando, y muchas cosas, de los sueños, de las cosas que imaginaba Juanito, por ejemplo, un sueño que tenía de jirafas, o una fantasma, etcétera, etcétera, no voy a entrar en todos los detalles, y entonces, Freud le iba aconsejando, qué tenía que hacer con su hijo, y parece ser que se resolvió bien, el problema de la fobia, porque creo que fue en 1900, no me acuerdo ahora, creo que fue en 1920, esto no lo tengo claro, lo tengo aquí anotado, pero bueno, no lo voy a mirar ahora, porque anda por ahí, en tantas cosas, tantas anotaciones que he tomado, entonces, creo que fue en 1920 o 22, cuando Juanito, ya de mayor, se presentó a Freud, le dio una sorpresa, le dijo, mire señor Freud, el Juanito de su estudio, soy yo, Freud no lo conocía de mayor, no lo conocía, entonces, bueno, por lo visto, dialogaron un rato, y Freud lo conoció ya de adulto, de adulto, bueno, pues, vayamos al problema de Juanito, a la fobia de Juanito, esto que les he dicho de los caballos, entonces, Freud, coge, y empieza a estudiar el tema, en esa relación que tiene, digamos, relación terapéutica, entre el niño, el padre y él, y llega a la conclusión, de que, esta fobia, es una neurosis, que le intenta, aislar, y separar, de la histeria, de la histeria, que tiene, que uno de los síntomas fundamentales, es la conversión, esta histeria, que también se llama, histeria de angustia, no tiene síntomas conversivos, como en la histeria, la histeria de conversión, hay muchos síntomas conversivos, síntomas, quiero decir, conversivos, que la angustia se expresa, a través del cuerpo, y por tanto, podemos encontrar pacientes, que tengan muchos dolores corporales, puedo hablarles, de una chica, que siempre duele todo, la espalda, tal, 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 etc., como una especie de, la angustia que ella tiene, se descarga a través del cuerpo, y por tanto, produce dolores, diversos dolores del cuerpo, puede producir, como aquella paciente, del que le hablé, a ustedes, que tuve hace ya muchos años, que me fue a la consulta, durante un tiempo, en una silla de ruedas, no tenía nada, no tenía ningún problema, físico, neurológico, le habían hecho ya, todos los tipos de reconocimiento, habidos o por ahí, le dijeron que no tenía nada, y lo que era una histeria, como una casa de grande, y hasta que no resolvimos, avanzamos en el caso, la paciente no podía andar, no podía andar, nada, no podía andar, nada, no tenía nada, pero no podía andar, porque aquello producía, una angustia terrible en ella, por tanto, iba en silla de ruedas, o la llevaban en silla de ruedas, era una silla de ruedas, que iba, la ayudaba a otra persona, bueno, pues entonces, vayamos al caso, Juanito, como he dicho, Freud, aquí, estudia, y digamos, profundiza, en el complejo de Edipo, entonces, Freud, a través del material, que recibe, del padre de Juanito, se va dando cuenta, o él cree, o así lo cree, que, el caballo, era un símbolo, ¿de qué? del padre, caballo, igual a padre, padre, el temor que el niño tenía al caballo, era que él había desplazado y proyectado el temor que tenía dentro hacia los caballos, porque esa defensa era una manera de liberarse de su angustia, por ejemplo, si no salía a la calle, bueno, pues no veía a los caballos y su angustia era mucho menor, por tanto, la fobia es también una manera de poner fuera un peligro que está dentro, que no es que por ponerse fuera se libere, pero se alivia mucho, se alivia mucho con Juanito, bueno, entonces, el caballo simboliza al padre, ¿qué pasaba, qué pasaba para que, para que Juanito tuviera esa fobia a su padre, que había desplazado a los caballos y proyectado a los caballos? Bueno, según el historial de Juanito, parece ser que, por lo menos así está dentro del historial que Freud narra en el caso Juanito, el niño tenía un gran amor hacia su madre, un gran amor, por ejemplo, el niño todas las mañanas, cosa que hacen, ayer mismo estoy hablando con una pareja donde me decían que su hijo, que tiene ahora justamente la edad que tiene, la edad de Juanito, cinco años, todas las noches, todas las noches cuando se despierta, el niño se despierta, puede despertarse a las dos, a las tres, inmediatamente, como un sonámbulo, se va a la cama de los padres y se mete dentro, todas las noches, me lo decían ayer, en una familia donde estuve, bueno, pues este niño, Juanito, se iba por la mañana, parece ser que era por la mañana, a la cama de los padres, y se acostaba en la cama de los padres, el padre no le gustaba eso nada, y discutía con su mujer por eso, su mujer le decía, su mujer no le da importe, le decía que era, que eso que él pensaba, que eso parecía una tontería, que no, que no era así como él decía, y, entonces, parece ser que el niño, le tomó a su padre, mucho temor, sentía mucho temor por su padre, Freud aquí, aplica su teoría del complejo de Edipo, del complejo de castración, y que es esa teoría, esa teoría es la siguiente, Freud dice, que hay una rivalidad, entre el niño, Juanito, y su padre, por el objeto de amor, de ambos, que es la madre, y, entonces, que, el niño, teme, una, es el complejo de castración, Freud teme, el niño teme, Juanito teme, la castración, o sea, siente un temor, como una, lo de castración, no se tome, en un sentido, real, físico, tomase en un sentido psicológico, en un sentido psicológico, quizá habría otra palabra, a lo mejor, más apropiada, bueno, pero eso es la que utiliza Freud, el complejo de castración, entonces, el niño, teme al padre, porque, el niño piensa, que sus deseos, hacia la madre, el padre no los ve bien, y que, y entonces el niño, siente como, siente como que el padre, va a castrarle, y entonces, ese temor, lo que él alberga, y crea dentro de él, es el que el niño, Juanito, desplaza, y proyecta, en los caballos, para, eh, liberarse de la angustia, una cosa que quería decirle, eh, el problema de la fobia, el problema de la fobia, no el sentido, ya les he dicho antes, la diferencia entre temores, y miedos, y fobias, eh, bueno, estoy hablando de las fobias, el problema de las fobias, es que, eh, en un principio, la representación, y el afecto, la representación, por ejemplo, en este caso, la representación, el niño tiene, a ver, la representación, la representación del padre, la representación, y el afecto, es, en este caso, es el temor, el temor que el niño siente, hacia el padre, ese es el afecto, pero, en un primer, en un primer momento, en un primer momento, esas cosas, como, van como unidas, pero luego se disocian, se disocian, y el niño siente, eh, por una parte, está la idea del padre, la idea del padre, en este caso, que luego él desplaza los caballos, está por una parte, y la angustia está por otra, en un segundo, en un segundo momento, en un segundo momento, no al principio, el, el afecto, ese afecto que está desplazado, que está, mejor dicho, perdón, la angustia, la angustia, esa angustia que está, excindida, separada, de la representación, de la idea del padre, esa angustia, se liga, a un objeto, que es el caballo, y eso es la fobia, pero, la fobia, la, la, lo que llamamos fobia, que en psicoanálisis, llamamos histeria de angustia, en principio, no es una fobia, en principio, es una angustia, de castración, en un segundo, segundo paso, como defensa, es cuando, esa, angustia, en un proceso, defensivo, se liga, a un objeto, en este caso, al caballo, bien, esto es lo que, bueno, decir también, que, cuando, Juanito visitó a Freud, ya de mayor, Freud le preguntó, bueno, pero, aquello que te pasaba, estás viendo eso, y le dijo que sí, que no tenía ningún problema, ningún problema, este señor, que aquí tengo su nombre, puedo decírselo, el nombre real, si, espera un momento, se lo voy a decir, inmediatamente, espera un momentito, él se llamaba, Herbert Graff, nació en Viena, en 1903, y murió, en 1973, y era productor de ópera, productor de ópera, que ya digo, que más tarde, se marchó a Estados Unidos, bueno, pues, este, Herbert, era el Juanito, el Juanito, que Freud le puso el caso Juanito, evidentemente, para que no se conociera su identidad, como solemos hacer, siempre que, que contamos algún caso, yo lo hago también, para que nadie, hacemos una serie de cosas, para que nadie pueda, saber a quién nos estamos refiriendo, aunque, en muchos casos de Freud, al final, después de muchos años, se supo a quién se refería, porque algunos eran, digamos, del círculo, que él conocía, cercano, bien, entonces, ¿qué problemas plantea esto? Vamos a ver, Freud, Freud aplica aquí, su teoría de la libido, Freud aplica aquí, todo lo que él había elaborado, y estaba elaborando, del complejo de Dipo, y entonces, él piensa, él piensa que, que la fobia, es una consecuencia, de ese Dipo, es decir, del amor, que él tiene, que Juanito tiene a la madre, que entra en rivalidad, con el amor del padre, del padre, y el marido, hacia su mujer, o hacia su madre, y que, por eso, en Juanito, surge un miedo, luego, aquí Freud pone, como algo central, la libido, el afecto, el amor, incluido, todo lo que, fantasías que pueden haber, sexuales, que tiene Juanito, en relación a su madre, pero a mí, esto me plantea problemas, mire, yo soy una persona, que, me gusta, profundizar en las cosas, yo no me creo, fácilmente, en nada, yo me gusta, en la medida en que puedo, en la medida en que, mi mente llega, me gusta, someter las cosas, a los hechos, a la observación, y a la verificación, o sea, me gusta, el espíritu científico, me encanta, el espíritu científico, es cierto, como decía, en un vídeo, que grabé hace poco, que el método, el método, el método psicoanalítico, en la socio cible libre, no es un método científico, científico en el sentido, del método constitucional de la física, el método experimental, hipotético, deductivo, también dije, que el conductismo, que dice, que se considera, dicen que son psicología científica, no utiliza un método, experimental, hipotético, deductivo, utiliza, como nosotros utilizamos, yo utilizo, yo utilizo, en lo que es el trabajo terapéutico, utilizo el método de la socio cible libre, pero mi espíritu, con ese método, es un espíritu completamente científico, porque yo, cuando estoy con alguien, estoy, primero, elaborando, elaborando, observando, observando atentamente, con mi mente, todo lo que sucede ahí, todos los procesos psíquicos, segundo, construyendo hipótesis, que puedan explicar, aquello que estoy viendo, que estoy observando, y tercero, intentando verificar, aquello, aquello, eso que yo he pensado, ¿cómo lo verifico? Imagínese un señor, que llega con, por ejemplo, esta señora, que llegó, en el carrito, en el cochecito, que no podía andar, bueno, yo, construí unas hipótesis, me di cuenta, me di cuenta, de que aquello, era una histeria, y trabajé, en ese sentido, trabajé, como que yo trabajaba, con una persona, que tenía una histeria, y por tanto, mi trabajo, después de hacer, esa especie, de estar atento, a los hechos, construir hipótesis, se verificó, se verificó, porque esta persona, debió ir al tratamiento, se puso bien, y pudo andar, y después andaba, pues normalmente, como cualquier otra persona, cualquier otra persona, que ande normal, luego, las hipótesis, las observaciones, que había hecho, las hipótesis, que había construido, y, y la verificación, pues, llegó un momento, y yo pude pensar, porque había unos hechos, que corroboraban, corroboraban, todo lo que había pensado antes, que la verificación, estaba clara, el síntoma, y lo que había detrás del síntoma, se había eliminado, y la paciente podía andar, pero, a mí esto me plantea, esto que les he dicho, que me gusta, digamos, pensar, y me gusta profundizar en las cosas, yo me hago una pregunta, a ver, porque me gusta también, enfrentarme con Freud, confrontarme con Freud, y decirle a Freud, pero vamos a ver, a ver si tú llevas razón, o no llevas, a ver si lo que tú dices, coincide con lo que yo veo, en mi consulta, con mis pacientes, con todo lo que he visto, durante mi vida, o no, o no, y me gusta hablar, hablarle a Freud, de tú, así como si estuviera, teniendo aquí, ahora mismo, una conversación con él, y planteando interrogantes, y dialogando con él, sobre las cosas, entonces, vamos a ver, fíjese, Juanito, no puede ser, no puede ser que Juanito, no puede ser que la rabia que Juanito, sentía hacia su padre fuera, porque, no por el hecho, del amor, de la madre, de que la libido, del niño, estuviera ahí, con la madre, y el padre, y el niño sintiera esa castración, porque el padre estaba allí, también ese objeto, era un objeto suyo, un objeto sexual, del padre, no podía ser también, porque, ese padre, era un padre, que producía mucha rabia, en Juanito, que producía violencia, de hecho, su mujer, su mujer, la mujer de este señor, se peleaba, entre comillas, con él, como diciendo, pero, pero hombre, ¿cómo te pones así, por una tontería, porque el niño, viene aquí a mi cama, y quiere estar conmigo, un rato? No, no le des esa importancia, que no la tiene, lo que tienes que hacer, es ponerte aquí, mire, hay que ver, hay que ver, qué cosa más bonita, cuando, esto que hacen casi todos los niños, de irse a la cama de los padres, pero qué bonito es para un niño, para un niño es precioso, para un niño es precioso, es precioso, estar ahí entre los padres, jugar con ellos un rato, divertirse un rato, si esa pareja, se lleva bien, y disfrutan con ellos, y están allí con su hijo un rato, contentos y felices, jugando con él, o incluso dormidos, eso para el niño, se le cae la baba de felicidad, a un niño, o a una niña, se le cae la baba, se le cae la baba, de ver que sus padres se quieren, se siente seguro, el amor que ellos profesa, que él profesa hacia los padres, y que lleva en esa estructura primordial, puede ligarse, puede salir de él, para proyectarse, para ligarse a los padres, para crear una relación, y eso es maravilloso, para un niño, o para una niña, y entonces, entonces, es posible, que la rabia, o el odio, o la agresión, o la violencia, que Juanito sentía, hacia su padre, fuera, porque su padre, era un mal padre, un mal padre, un mal padre, que, que, hacía, que produjera dentro de él, un resentimiento, muy grande, hacia él, porque, porque, le privaba a Juanito, de poder expresarle, su amor, los niños, vamos a ver, cuando una pareja, se lleva bien, se ama, ni si quiere, y se lo manifiestan, de mucha manera, los niños, lo presencian a gusto, los niños, eso le causa, una sensación, muy buena, los niños, les gusta, les encanta, que sus padres, se quieran, que se lo expresen, que se den abrazos, que se besen, que se digan, cosas maravillosas, y bonitas, delante de ellos, delante de ellos, ¿por qué? Porque eso, como he dicho antes, permite al niño, vivir en un ambiente de amor, y poder también, expresar, todo, la, el amor, toda la necesidad, que hay, en ese núcleo primordial, que yo llamo, yo primordial, hacia los objetos, de su entorno, y ligar, toda su, toda su necesidad, amorosa, toda su líbido, toda su líbido, bueno, entonces, claro, no voy a plantearlo, más allá, porque habría, otro planteamiento, más allá, de esto, y es si, esta teoría, freudiana, podemos, podemos, sostenerla, o no, eso lo, ya he dicho, algunas cosas, en otros vídeos, lo dejo, para otro momento, pero voy a hablar, de otra cosa, que está relacionada, con todo esto, y tiene que ver, con la violencia, miren, a ver, Freud, tiene tres teorías, pulsionales, la última, la divide, en pulsiones de vida, y pulsiones de muerte, pero, al principio, la primera teoría, dice, se divide, en pulsiones de autoconservación, y pulsiones sexuales, al principio, al principio, no al final, porque al final, hay una pulsión de vida, y una pulsión de muerte, y una pulsión agresiva, la pulsión de muerte, es algo así, como algo demoníaco, que está dentro de la persona, y se enfrenta a la pulsión de vida, eso, Freud lo construye, ya muy avanzado, allá, por más allá, de 1920, pero, al principio, Freud no tiene, una pulsión agresiva, extinguida, e independiente, de la libido, la libido, cuya manifestación, es el amor, no, sino que dice, que lo agresivo, forma parte, de la pulsión, amorosa, de la libido, en qué sentido, en el sentido, de que cuando la libido, se frustra, entonces, aparece la violencia, y que la libido, es una manera, la agresión, que puede unida, a la libido, es también una forma, de, por así decirlo, de obtener de la vida, aquello que uno necesita, esa, esa, esa agresión, muchas veces, es necesaria, madre mía, lo sabré yo si es necesaria, en la consulta, es necesaria para obtener, de la vida, las cosas que uno necesita, por ejemplo, voy a poner un caso, imagínense, que ustedes, imagínense, que haya una manzana, y yo he visto la manzana, y la estoy viendo ahí, y la voy a coger, porque esa manzana, es mía, o, o la quiero yo, y yo la he visto, y está ahí, y no es de nadie, y de pronto, viene otra persona, y se echa a coger la manzana, así, una persona, que no tiene nada que ver, con esa manzana, y yo cojo la parto, así con la mano, y le digo, un momento, que esa manzana es mía, esa manzana es mía, ve, como, la pulsión de vida, la agresión, que en este caso, está al servicio, de la pulsión de vida, es decir, de la manzana, de coger la manzana, porque yo quiero comerme la manzana, no dejo, que otra persona, se lleve la manzana, sino que hago así, con la mano, y lo aparto, para decir, un momento, usted no va a venir aquí, a coger la manzana, si esa manzana es mía, la voy a coger yo, pues imagínese, que alguien va por la calle, con una chica, o con su novia, o con su novio, y de pronto llega alguien, y quiere arrebatarle al novio, o a la novia, y el novio, o la novia, y dice, oye, un momento, ¿dónde vas tú? Vete por ahí a frir monas, ¿no? Este chico, esta chica, es mi novia, o es mi compañera, o es mi amante, o es lo que sea, tú te largas por ahí, ¿no? Y entonces, la agresión está puesta al servicio de la libido, al servicio de lo amoroso, al servicio de la defensa, de la vida, no es como en la última pulsión de Freud, algo opuesto a la pulsión de vida, el Tánatos, el Eros y el Tánatos, el Tánatos la pulsión de muerte, sino que es una consecuencia, una consecuencia de que cuando la pulsión de vida tiene que tomar la agresión como defensa, pues ahí está, para defender lo que es suyo, para defender un montón de cosas, y también que cuando la vida produce frustración, porque la pulsión de vida, el amor de la libido se frustra, ¿qué pasa? que se crea dentro del organismo una violencia tremenda, yo me pregunto, ¿es posible, es posible que la rabia de Juanito hacia su padre tuviera que ver con esto? ¿Tuviera que ver con qué? ¿Su impulsión? ¿El amor? Porque los niños, a los niños, estoy hablando de niños en este caso, Juanito era un niño, los niños quieren tener un padre, quieren que sea su padre, los niños aman arrabiar a su padre, a su padre, si es un padre bueno, lo admiran, lo aman, lo quieren con locura, lo quieren con locura, pero cuando ese amor queda frustrado, puede surgir una rabia infinita, enorme, yo me pregunto, ¿era por un complejo de castración? ¿Por el deseo de la madre y por la rivalidad con el padre? ¿O era porque ese padre producía en Juanito una frustración enorme de su vivido, de su deseo de amar y ser amado? Y por eso produjo ese odio, esa rabia y esa fobia, ese temor al padre, ese temor al padre, o sea, el temor al padre en este caso sería, porque la violencia que Juanito siente al padre, esa violencia, el niño le tiene miedo, tiene miedo a su propia violencia, tiene miedo a la violencia que el padre le produce, ¿Por qué? Efectivamente porque el padre, porque frustra su deseo amoroso, también porque se convierte al padre en enemigo y no puede satisfacer su amor con él, ni el padre con él, ni él con el padre, por tanto, hay una frustración, y por tanto, y porque la propia pulsión agresiva, la propia pulsión, la propia libido, que tiene, que se convierte en este caso, en una, que genera una violencia tan grande, entonces, el niño teme a esa violencia, porque esa violencia, a él no le causa ningún bien, le causa mucha angustia, le causa mucho malestar, le priva del amor, y por tanto, no sabe qué hacer con eso, está angustiado, está angustiado, entonces, ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Al complejo de castración? ¿O a que la violencia que genera el desamor del padre, produce el niño mucha violencia, y la violencia produce una angustia, muy grande, que él tiene que liberarse de ella, proyectándola en el caballo? Yo les, planteo a ustedes esta interrogante, en otro momento, porque, evidentemente, mi tiempo es limitado, mis energías son limitadas, etcétera, plantearé, que un caso como este, quizá nos plantea algo, más fundamental todavía, y es, si podemos realmente, pensar, ahora mismo, y hoy en día, exactamente igual que Freud, mire, me refiero, igual que Freud, en cuanto a la, a su teoría, que parte de, que tiene una base, digamos, ya en un vídeo, que, los cimientos del alma humana, yo les hablaba, del concepto freudiano, del ello, y les decía, que, si bien yo creo, que sí que hay un ello, una parte que podíamos llamar ello, pero yo creo que Freud, ahí, comete un error, o dice, o hay algo que Freud no teoriza, y no ve bien, que es eso que yo llamo, el yo primordial, el yo primordial, es, que dentro del ser humano, cuando nace, no hay solo fenómenos de tipo, como dicen algunos, de, mira, aquí tengo uno, no hay solo reflejos instintivos, reflejos instintivos, que van hacia el objeto, no, hay toda una estructura, ya muy compleja, que ha sido, que está incluida, dentro, que ya estaba dentro de los genes, que ha ido desarrollándose, que no se ve, pero que está, y que esa estructura, no son reflejos instintivos, es una necesidad apremiante, es el alma del ser humano, que está ahí ya presente, es el núcleo de la realidad humana, que necesita, que necesita desde el inicio, ofrecerse, donarse, y necesita que se donen, y fruto de esa donación, mutua, y de ese encuentro, nace algo maravilloso, nace una relación, no nace, por el hecho de que los reflejos se satisfagan, y a partir de la satisfacción, por ejemplo, de tomar el pecho, el niño cree un vínculo, no, el vínculo no es secundario, el vínculo es primario, primario, o sea, nace de la propia estructura, no somos al principio, una serie de reflejos, que vamos hacia el objeto, porque el reflejo de mamar, si a un niño le ponen el pecho, mamarán, no, no comparto eso, por tanto, creo, que si bien, podemos hablar, de un, una parte, que podíamos llamar ello, aunque eso, me gustaría distinguir, solo ustedes, mejor, en otro momento, si bien, podemos hablar de eso, tenemos que hablar también, de esto que yo, de ese yo primordial, y, seguramente, seguramente, algunas cosas, del psicoanálisis, tienen, mucha gente, reunió a cosas del psicoanálisis, si vamos a ver, si todo lo que cada autor, dice, de lo que sea, de la física, de la astronomía, de química, de medicina, debe superarse, lo normal es que se supere, lo normal es que las cosas, si Freud, si Freud era un genio, aunque solo sea porque, construyó la teoría del inconsciente, ya, aunque solo sea, aunque solo fuera por eso, yo creo que no hay ningún psicoanalista, que dude de eso que llamamos el inconsciente, yo creo que eso es, la piedra angular del psicoanálisis, la piedra angular del psicoanálisis, y por tanto, hay que estar muy agradecido a Freud, en muchas cosas, pero no hay que convertir a Freud, ni a Freud, ni a nadie, en una especie de ídolo, que dijo la verdad, para todos los siglos de los siglos, amén, no, no hombre, no, cada psicoanalista, tenemos que ser pensadores, tenemos que pensar, no tenemos que ser seguidores, sino seis pensadores, que piensan sobre lo que otro dice, y sobre lo nuestro, y de ahí sacamos las conclusiones, alguna vez, algún compañero, alguien, algún otro psicoanálisis, me ha dicho, bueno, es que yo no quiero entrar en esa, en esa especie de, no me atrevo, la palabra es, no me atrevo, esa es la palabra que me decía, pues bueno, pues mire usted, yo, sí que quiero atreverme, porque yo, quiero pensar, por mí mismo, quiero, que aquello, en que yo digo, quiero estar convencido, y para eso, utilizo, como les digo, el espíritu científico, hechos, 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 que hay que observar, observarlos bien, observarlo bien, construir hipótesis, y, verificar hipótesis, eso es lo que yo hago, y, por tanto, me atrevo, a poner en continuamiento, algunas cosas de Freud, que no, eso no impide, que yo admire a Freud, cuando yo hice los vídeos, sobre los sueños, se lo decía a ustedes, al principio de un vídeo, hablaba de la admiración, que yo puedo sentir por Freud, y por todo su descubrimiento, y por lo, porque apuso, hizo un, hizo un, puso una piedra, a partir de la cual, se han podido poner otras, muchas piedras, y se han podido construir, muchas casas, por tanto, agradecido a Freud, sí, siervo de Freud, no, discípulo de Freud, sí, pero, pensando por mí mismo, construyendo hipótesis, sobre los hechos, sobre lo que dice Freud, y sobre lo que sea, y a partir de ahí, hablarles a ustedes, para decirles lo que pienso, y ustedes, hagan lo mismo, no digan, amén, a lo que dice este señor, que se llama Juan, no, mira por donde, me llamo como Juanito, yo también fui un Juanito, en su momento, eh, bueno, pues, no, siempre, ustedes no me tienen que seguir a mí, ustedes tienen que pensar por sí mismos, yo les doy elementos, elementos para qué, para que ustedes piensen, construyan ustedes, construyan ustedes, con el material, que el material que los lo que sea, elementos, para construir, casas, casas, las casas son, sus construcciones mentales, sus ideas sobre la vida, sobre el ser humano, sobre las relaciones, sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre los sentimientos, pueden ser, construcciones pequeñas, pero pueden ser, grandes cosmovisiones, de qué es este mundo, de qué queremos hacer con el mundo, de a dónde vamos, eh, a ver si lo que dice, Stephen, o Stephen, Stephen, creo que, no sé si dice Stephen, Stephen Hadkin, de los mil años que dijo, no, hace mucho, de que, tenemos que ir pensando, en salir para otra brela, porque esto, nos estamos cargando, nos estamos cargando, vamos, yo, eso lo tengo más claro que lo hago, ayer hablaba con un señor, que es biólogo, y hablábamos, y él me ponía un montón de ejemplos, por ejemplo, un pequeño ejemplo, me decía, cómo es posible, fíjese lo que me decía, cómo es posible, que traiga, manzanas, de Australia, y que valga, más baratas, que las manzanas, de aquí, a ver, por qué, pues él me lo explicaba, no lo voy a decir ahora, no lo voy a explicar, porque es toda un, pero además, lo explicaba, como de una forma científica, con datos, con datos, y señales, eh, cómo es posible, bueno, pues eso es un pequeño, un pequeño síntono, un pequeño ejemplito, de esto que llamamos, sistema, el sistema capitalista, es una forma de organización de la vida, de organización del mundo, de organización de la realidad, de los bienes de las personas, y por qué tiene que ser sagrado, no hombre, no, aquí, si hay algo sagrado, somos los seres humanos, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, en todo el Nuevo Testamento, hizo sagrado a cada ser humano, y dio la vida, y dio la vida, por la verdad, por enfrentarse a todos aquellos, que habían utilizado la religión, y el poder, para mentir, y para crear un orden injusto, injusto, un orden alienante, y por eso se lo cargaron, por eso se lo cargaron, bueno, pues este mundo necesita ser eso así, tenía muchas más cosas, he preparado, para tres de vídeos, y para cinco, pero bueno, simplemente, decirle, que hasta aquí he llegado hoy, como digo, para esa fecha que les he dicho, allá para entre el 19 y el 21, creo que, José Luis y yo, grabaremos otro vídeo, sobre un tema que todavía no he pensado, podría ser sobre la fobia, bueno, es posible, pero creo que no, y nada, despedirme de ustedes, desearle, buen verano, buen invierno, depende de donde esté, darle las gracias a los, todos los que nos envían correos, a los suscriptores, y a todos aquellos que, y lo que les digo siempre, amigos, amigas, utilicen este blog, para cambiarse, para transformarse, y ser seres mejores, y para cambiar este mundo, hagamos este mundo, un mundo donde la justicia, y la igualdad, y la esperanza, sean piedras esenciales, y fundamentales, muchas gracias, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!